El sector ganadero de Mazatlán inició el 2024 con incertidumbre debido a la suma de problemáticas sin resolver. Esto lo informó el presidente de la Asociación Ganadera de Mazatlán. José Antonio Lizárraga Rivera explicó que esto se debe a los estragos que dejó la sequía en la zona serrana y con la que tendrán que lidiar hasta la próxima temporada de lluvia, y por otra parte debido al alto costo de los insumos y la poca comunicación con las empresas pasteurizadoras. En ese sentido detalló que desde hace casi un año ganaderos y representantes de pasteurizadoras firmaron una minuta en la que se comprometían a realizar reuniones semestrales que ayudaran a resolver problemáticas del sector. Sin embargo han hecho caso omiso al acuerdo y a sus llamados para buscar una solución. La verdad estamos pasando ahorita lo del sector ganadero tiempos difíciles. Una es la escasez de agua, que no hubo muy poquita agua, fue prácticamente el mal tiempo que se arrimó ya últimamente, fue lo único que nos cayó. Por otro lado estamos pasando también los estragos de los precios de los insumos que se subieron bastante. Ahorita estamos tratando de tener una reunión con las pasteurizadoras, desgraciadamente están haciendo caso omiso. Además hicieron una solicitud al presidente de la Unión Ganadera Regional, Mario Noel Camacho, para que el litro de leche se venda en 14 pesos, ya que actualmente su precio es de 10 pesos y no alcanza para poder costear las pacas de alimento. En el sector productivo de la caña, la azúcar, es 55 para los productores de caña y el 45 es para las empresas que procesan la azúcar. Entonces yo creo que tenemos que tener algo así de, pues que sea equilibrio ahí en la cuestión de la producción de la leche también. Se quedan en un 70%, se quedan casi el 80% de la, se quedan porque ellos traen por ejemplo a 30 pesos el litro de leche, nos lo pagan a 10 pesos. Lizárraga Rivera hizo un atento llamado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, para que se acerque al sector y apoyen la resolución de la problemática, ya que muchos productores están en riesgo de tener pérdidas serias.